Nadie, nadie de la ciudad, la perjura se olvidó. Noche lóbrega y maldita, en ti mi existencia, tu termino adiós. Noche lóbrega y maldita, en ti mi existencia, tu termino adiós. En los campos de grata verdura, que esmaltan las flores del mayor sufrir. En las fuentes de dulce murmura, prestando armonía, el aura vendido. El aura vendido. Amante bruto, con la pura sonrisa del niño, con tiernas palabras que el viento llevó. Mi protestaje eterno cariño, su perfido labio, amante bruto. Oh, malditos los campos, malditos de Dios. Malditos los campos, malditos de Dios. Malditos los campos, malditos de Dios. Y que el cielo de Irán Ciego no se canse de lanzar Cataratas de agua y fuego, que mis tumbas hagan no quiera brotar Hagan brotar, hagan brotar Que mis tumbas hagan no quiera brotar